En el municipio de Sonzón se avanza con el proceso para la elección de los jueces de paz y reconsideración. Los jueces de paz y reconsideración cumplirán un papel fundamental dentro de las diferentes comunidades del municipio desde donde tendrán a cargo la tarea de administrar justicia en equidad y de contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Los jueces de paz son los que conocen en primera instancia los conflictos que se presentan entre vecinos, entre comunidades, entre personas de la comunidad y los jueces de reconsideración son los que conocen de estos procesos en segunda instancia. ¿Qué quiere decir eso? Que se respeta la doble instancia en todos los procesos y la decisión que se tome con estos jueces de paz y los jueces de reconsideración hace tránsito a cosa juzgada. Queremos que todos los corregimientos, todas las veredas de nuestro sector tengan estos jueces de paz y jueces de reconsideración. ¿Por qué? Porque con esto la comunidad se evita estar yendo a las diferentes oficinas a que les solucionen un conflicto, que vayan a la inspección de policía, que vayan al juzgado, que vayan a la comisaría de familia, que vayan a la secretaría de tránsito. Todos estos pequeños procesos que se suscitan a diario dentro de las comunidades, todos estos procesos los pueden resolver los jueces de paz. Por eso es importante que todos los líderes de las veredas, de los corregimientos, de la cabecera municipal, se hagan presentes en la personalidad municipal para que se inscriban y para que lleven a cabo ese proceso de elección que se llevará a cabo el 21 de octubre del presente año. Para estas elecciones se requiere de una previa inscripción por parte de los aspirantes, la cual debe realizarse antes del 30 de septiembre. ¿Quiénes pueden participar en este proceso? Pueden participar todas las personas que tengan liderazgo, que tengan conocimiento de la vereda, del sector donde están viviendo, donde ejerce sus funciones. ¿Qué necesitan para poderse inscribir en la personería municipal? Necesitan solamente la fotocopia de la cédula, una foto reciente y una cartica, como un aval del presidente de la Junta de Acción Comunal, o en el caso de la cabecera municipal, si no está representando a una Junta de Acción Comunal, por parte de la Secretaría de Gobierno o la Secretaría de Participación Ciudadana, le dan el certificado de que es una persona residente en el municipio, en la cabecera municipal, y que representa también un liderazgo dentro de la municipalidad. Pueden participar todos los servidores públicos, concejales, secretarios, líderes deportivos, todas aquellas personas que ejercen liderazgo, así sean servidores públicos, pueden participar en este proceso. La capacitación, inicialmente, cuando salgan elegidos como jueces de paz, se la dará la Gobernación de Antioquia por intermedio de la Secretaría de Gobierno Departamental, y en segundo lugar, el Ministerio de Justicia por el Consejo Superior de la Judicatura en la ciudad de Bogotá. Esta capacitación, lógicamente que es gratuita, se le suministrará a todos los viáticos, a las personas que vayan a participar y que estén participando en estos procesos. Durante estas elecciones, por cada corregimiento serán nombrados dos jueces de paz y dos jueces de reconsideración, mientras que en el caso de la zona urbana serán cuatro jueces de paz y dos jueces de reconsideración los elegidos.